Hola amigos, bienvenidos a su espacio Regenework News Extra. Les comentamos que el día de hoy sucedió algo macabro en la Asamblea Nacional y es de que un carro de la medicina legal llegó a la Asamblea Nacional por cual encontraron dentro de la Asamblea una persona sin vida. Una persona fue encontrada sin vida en la terraza de la Asamblea Nacional. Interesante señores, esta información que les tenemos para ustedes algo que llama mucho la atención, realmente está esta situación un poco rara, no lo creen. Y es que habría sido un ex funcionario legislativo el que fue hallado muerto en la terraza de la Asamblea Nacional. Esto es lo que les vamos a traer en este dato para ustedes. Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente a su espacio Regenework News Extra. Unos datos interesantes amigos para ustedes el día de hoy. En torno a la Asamblea Nacional, algo misterioso señores y macabros se descubrió el día de hoy en la Asamblea Nacional y es de que encontraron a un funcionario, a un ex funcionario de la Asamblea Nacional fue hallado sin vida dentro de las instalaciones de la Asamblea. Específicamente dice que lo habían hallado colgando de una viga de la terraza de la Asamblea Nacional. La escolta legislativa confirmó que un cuerpo sin vida fue encontrado colgado en las vigas del edificio de la Asamblea Nacional la mañana de este martes. Asimismo se mantienen cerrados los ingresos y salidas del edificio. Está previsto que alrededor del mediodía, la presidenta de la Asamblea Nacional encargada, Viviana Veloci, la policía ofrezcan declaraciones sobre estas situaciones. El cuerpo sin vida fue encontrado en la terraza del edificio de la Asamblea Nacional la mañana de este martes 5 de marzo del 2024. La Asamblea, a través de la escolta legislativa, informó en sus redes sociales que el cuerpo sin vida fue hallado colgado de una de las vigas del Palacio Legislativo. El fallecido fue identificado como un ex funcionario de la Asamblea Nacional, agrega el comunicado. El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana, mientras en el interior del Palacio Legislativo se desarrollaba una reunión del Pleno. La escolta legislativa informó el hallazgo a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida de Inaset y a la Fiscalía, al Departamento de Medicina Legal de la Policía. El equipo de criminalística también llegó al edificio nacional para cumplir con el levantamiento del cadáver. Interesante, amigos. También ante eso, un vehículo de medicina legal llegó hasta los patios de la Asamblea Nacional, donde se habría registrado este fallecimiento la mañana de este 5 de marzo. La persona de identidad mantiene cerrado, personal de la identidad, como dijimos, mantiene cerrados los ingresos al edificio de la Asamblea. Está previsto, ya lo dijimos también, de que Viviana Veloz dé declaraciones sobre, informaciones sobre esta situación. El equipo periodístico del diario También el Universo se encontraba en el sitio y pudo constatar la presencia del vehículo. La Asamblea sesionó el martes, en la sesión 905, en la que tenía previsto entregar el reconocimiento y declaración de benérito al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Puerto Rico, así lo anunció en las redes sociales de la Asamblea Nacional. Extraoficialmente, el día reconoció que, según versiones preliminares, se trataría de un ex servidor legislativo que elaboró en la coordinación de participación ciudadana y habría sido desvinculado de la destitución el fin de mes de febrero. Un comunicado también de la Asamblea Nacional, que lo traemos para ustedes, amigos. Ponemos aquí en pantalla. Rápidamente, ahí está el comunicado. Bueno, está corriendo en la lámina de nuestro slideshow. La Asamblea Nacional informa que un ex funcionario fue hallado sin vida en el Palacio Legislativo. El comunicado de la Asamblea Nacional, a través de la Escolta Legislativa, informa que esta mañana, 5 de marzo del 2024, personal legislativo encontró un cuerpo sin vida colgado de una de las vigas de la terraza del Palacio Legislativo. El exceso ha sido reconocido como exfuncionario de la Asamblea Nacional. La Escolta Legislativa, una vez que tuvo conocimiento del hecho, inmediatamente informó a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, muertes, violentes, desapariciones, secuestros y extorsión. DINASED, Fiscalía, así como el Departamento de Medicina Legal de la Policía Nacional para el levantamiento del cadáver e investigaciones correspondientes también. Dice también el comunicado que a través de canales oficiales se informará sobre los avances de la investigación. La Asamblea Nacional expresa sus condolencias a familiares y amigos del ex funcionario fallecido. ¡Qué curioso, no! ¡Qué curioso! ¿Cómo así encuentran esta persona así colgada de una viga, no? ¿Qué hacía por ahí? ¿Tal vez se accidentó? ¿Tal vez pasó algo? ¿O qué hay? Bueno, aquí en comentarios dice... ¡Uf, aquí hay gato encerrado! ¡Pobre mi país! Interesante también. Así envía mensajes, dicen así, todos los grupos delincuenciales, todavía hacen así un lugar seguro. Dice, qué duro, qué duro, señores, estas declaraciones que hay también aquí en las redes sociales. Otros medios de comunicación también manifiestan de que tal vez se habría quitado la vida, esta persona se había suicidado. Sí, criminalística, se encuentra en un lugar realizando las investigaciones de caso. Habrá una rueda de prensa nuevamente, manifiestan de este hecho lamentable. Trato adicional también que tenemos aquí, amigos. Bueno, ustedes lo pueden ver aquí en el celular, ahí es donde estamos viendo las fuentes. Dice, se trataría, según la posta, de un hombre de 51 años que fue funcionario de la Asamblea Nacional hasta fines de febrero. Lo encontraba suspendido en una de las vigas de la terraza del Palacio Legislativo. Colaboraba con la Coordinación de Participación Ciudadana. Las autoridades iniciaron las investigaciones, dice también ese dato. Bueno, amigos, y para terminar, nuevamente vamos a leer el comunicado donde manifiesta la Asamblea Nacional que, ante las publicaciones de un diario guaquileño, aseguran, dice que en la mañana, este 5 de marzo del 2024, personal legislativo encontró un cuerpo sin vida colgando de una de las vigas de la terraza del Palacio Legislativo. El hostiso ha sido reconocido como exfuncionario de la Asamblea Nacional. La escolta legislativa, una vez que tuvo conocimiento del hecho, inmediatamente informó a la Dirección Nacional de Investigación delitos contra la vida, muertes violentas, desapariciones, secuestros y distorsiones de NACED, Fiscalía, así como los departamentos de Medicina Legal de la Policía Nacional para el levantamiento del cuerpo e investigación y inicien las investigaciones correspondientes. A través de canales oficiales se informará sobre los avances de esta investigación. La Asamblea Nacional también dice que expresa sus condolencias a familiares y amigos del exfuncionario que perdió la vida durante esta situación. Bueno amigos, ese entonces es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Aquí estamos traiéndoles información todos los días en Región Network News Extra. Recuerden que también tenemos nuestro canal de Región Network News Breaking News y Región Network News Noticias al Día Ecuador. Nos vemos en la próxima. Saludos.